Bueno, pues hoy en la hora del café, vamos a coger el cohete interplanetario y nos vamos a ir hasta Suecia a tomarnos el café con un espanier muy especial para mí, porque es una persona que coincidió conmigo en mis años de universidad. Después es de estas personas que le pierdes la pista y la verdad es que es difícil encontrar la pista, porque cada vez que sé algo de él, cada vez que veo algo, está en un punto distinto del planeta. Así que nada, voy a conectar con él, a ver que nos cuente dónde está. Muy buenos días, Rubén, ¿qué tal? Hola Ángel, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues tratando de disfrutar lo máximo posible dentro de las restricciones que hay ahora por el COVID-19. Como debe ser, claro que sí. ¿Tú cómo lo llevas? Pues muy bien. A nosotros en Suecia nos ha pillado, bueno, es diferente como se lo ha tomado Suecia el resto del mundo y no hemos tenido cuarentena, ni hemos tenido nada. Entonces nos ha pillado un poco raro. Me ha pillado solo, con la familia de mi pareja y mi pareja, pero todos mis amigos, familiares y todo en Málaga y en Madrid. Así que un poquillo de susto, pero todo, gracias a Dios, todo ha salido genial. Bueno Rubén, estamos a la hora del café. La primera pregunta es obligada. ¿A ti cómo te gusta el café por la mañana? ¿Cuál es el café que te despierta, el que te carga las pilas? A mí me encanta el café con leche, es una cosa que me dio mucha vergüenza durante una temporada pedir, porque en Escandinavia les encanta el café solo. Solo, 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 solo. Entonces siempre que estaba con la familia de mi pareja o con un amigo o con tal y me presentaban en un bar y me preguntaban, café, dame la leche y ponle yo, por favor. Y pues me han puesto de palos por encima por quererme tomar la leche con el café, pero ahora ya soy puro, soy de aquí, no me importa decirlo, y café con leche, fría, por favor, y un vaso con hielo. Estás en Suecia, cuéntame dónde estás exactamente ahora y qué es lo que estás haciendo por allí. Pues estamos ahora mismo en una ciudad al sur que está justo haciendo pico con Dinamarca, que se llama Helsingborg. Estamos a 15-20 minutitos en barco, desde aquí, desde la frontera se ve Dinamarca justo enfrente, y estamos haciendo una rutita en coche ahora. Bueno, salimos esta mañana y tenemos 5-6 días para grabar un poquito, para disfrutar de la playa. Ahora que parece un poco que las restricciones de todo están más calmadas y se pueden mover un poquito más por aquí, pues estamos disfrutando de los 30 gradazos que hay en Suecia. Y cuéntame, ¿qué puntos va a tener esa ruta? ¿Qué rincones vais a visitar? No lo sabemos, como nos vaya apeteciendo, la verdad. Ha cambiado mucho el viaje hace mucho tiempo, pero cuando éramos más jovencitos intentábamos cubrir mucho territorio en el menos tiempo posible. Y ahora, un poco con la edad, disfrutamos mucho más en lo puesto, el pasar más tiempo en un sitio, disfrutarlo todo lo que necesite y moverte cuando te apetezca. Y cuéntame un poco, estás como registrando todo, ¿no? Estás grabando todo, todo aquello que vas visitando, porque me contabas que tienes un proyecto entre manos, ¿verdad? Sí, de los últimos 5 o 6 años visité 35 países. Entonces, siempre cuando vuelvo a casa, lo tendría que haber documentado un poco mejor, porque he estado en sitios increíbles, me lo he pasado muy bien. Y siempre tengo la espinita clavada, siempre la he tenido, es decir, me gustaría poder hacer un canal donde lo pudiera compartir con el resto de la gente. Y compré equipo y no tengo ni idea de audiovisuales, entonces estoy empezando como de inicio a entender la cámara, a entender los ángulos, a entender un poco de qué historia contar. Y me lo estoy pasando genial. Es un muy buen momento para mí, lo estoy pasando muy bien. Oye Rubén, ¿y tiene nombre ya ese canal? ¿Cómo se va a llamar ese blog viajero? Pues lo creé hace un par de días y el canal se va a llamar Life No. 6, que es vida número 6. Y lo voy a orientar todo a cosas creativas mientras viajo. La idea es exponerme a situaciones en las que no he estado antes, es probar cosas nuevas y básicamente desarrollarme creativamente, mientras exploro un poquito lo que hay alrededor mío. ¿Y algún significado de ese Life No. 6, ese número 6? Es relativo a las vidas de un gato. En plan, si un gato tiene 7 vidas, ¿qué harías en tu penúltima? Pues yo creo que si a todos nos dieran la oportunidad de saber que tenemos una vida más después de esta, creo que todos viviríamos esta al máximo. ¿Qué puntos has visitado? Estabas comentando que has visitado muchos países. ¿Cuáles de todos ellos, no te pido que digas todo, nos tiraríamos esta mañana porque has visitado mucho, pero ¿cuáles destacarías? ¿Cuáles recomendarías a tu gente para decir, oye, estos tres, estos cuatro, tenéis que ir sí o sí? Pues en los últimos tres años he vivido en Noruega y Noruega es una pasada. O sea, es una pasada hasta el nivel de, te coges el coche y vas haciendo una rutita y en un momento dado ves una cascada de 300 metros y tú eres como, ¡otra! Es como un paraíso por todos los lados, es maravilloso, y lagos, pantanos, fiordos, es, de naturaleza es maravilloso. O sea, no digo más porque es, lo mejor es que cojáis un coche o haced una rutita porque es mágico. Y otro país a lo mejor que diría, creo que en España tenemos siempre la, tenemos como un bromance entre los españoles y los argentinos. Y los argentinos siempre decimos que tienen como el, son muy de pecho para adelante, siempre dicen que, oh, es que Argentina es el pez más maravilloso del mundo. Ahora te digo, Argentina es la leche. Es normal que estén tan orgullosos porque es precioso. Tuvimos la suerte de, hicimos 5.000 kilómetros de a tu stop en Argentina. Desde Buenos Aires hasta Ushuaia, abajo del todo, y desde Ushuaia hasta Mendoza. Y es espectacular. O sea, toda la Patagonia es preciosa, Buenos Aires es una capital riquísima, la cultura es maravillosa, la gente es maravillosa. O sea, fue un, es salir del país diciendo, maldita sea, quería que no me guste. ¿Qué elementos culturales has detectado por ahí en otros países que digas, ostras, esto en España lo tenemos, no lo tenemos, y si lo tuviéramos, ganaríamos, ganaríamos bastante? Escandinavia está muy en contacto con la naturaleza. Desde chiquititos vas por los parques en la ciudad y tienes patos, tienes lagos, tienes ríos. Todos reciclan, todos están muy aware, todos conocen la importancia de cuidar el medioambiente en general. Y eso es una cosa que en España, yo creo que en el resto del mundo, se entiende, pero no está tan evolucionado como en Escandinavia. Y ves un salto bien mal en decir, este es el primer mundo y el resto es el resto del mundo. Creo, creo básicamente que Escandinavia es de la cultura que más, de la que más podríamos aprender. Y ellos a la par, la cultura latina es de la que más podrían aprender. Cuando te has tirado temporadas largas en Noruega, ahora en Suecia, ¿qué es lo que más echas de menos de nuestra cultura? ¿Qué es lo que más echas de menos, sobre todo a nivel gastronómico? Evidentemente lo que más echa de menos es la familia, los amigos, los conocidos, pero a nivel gastronómico sobre todo, a nivel cultural, ¿qué echas de menos de España? Gastronómico, yo creo que el pescaíto. Yo soy de Málaga y para mí es cultura salir un sábado por la tarde, irte a los chiquititos y tomarte tu aspecto de sardinas, jibias, calamades. Todo el pescaíto, como nos lo sirven en Málaga, es una cosa que no está en otro sitio. Y especialmente las tapas. O sea, llegar a un restaurante y que te pongan una tapita, una aceitunita o te pongan lo que sea con una cerveza, eso es mágico. Mágico. Y ya para acabar en el apartado musical, ¿qué canción española de algún artista, de alguna banda española, echas más de menos cuando estás por allí? Evidentemente ahora en cualquier dispositivo móvil, teniendo una conexión wifi más o menos estable, nos podemos poner la canción que queramos en el sitio que queramos, cuando queramos, evidentemente ha cambiado mucho. Pero ¿cuál es esa canción que escucharas más cuando estabas por Málaga, cuando estabas por tu tierra y que ahora por allí no escuchas y se te olvida mucho ponerte? Y te hace recordar a tu tierra, evidentemente. Yo soy muy rockerete. Yo desde chiquitito siempre he escuchado rock y uno de los grupos que a mí me hizo cambiar completamente mi mentalidad con la música era Mago de Oz. ¿Y qué canción de Mago de Oz te gustaría para despedir esta entrevista y de alguna manera ilustrarla? Pues mira, como Suecia está llena de molinos y es maravilloso, te diría molinos de viento. Bueno, pues con molinos de viento de Mago de Oz nos despedimos de esta entrevista. Agradecerte enormemente que nos hayas dedicado unos minutos en medio de esa ruta magnífica, maravillosa que estás haciendo y decirte que esta es tu radio, que aquí está tu micro, que ahora cuando avances en ese proyecto audiovisual y empieces a tener resultados, la gente te empieza a seguir, pues bueno, que vuelvas aquí y nos cuentes que ha sido todo un éxito. La verdad lo deseo y lo dicho, muchísimas gracias por entrar aquí y un fuerte abrazo. Muchas gracias Ángel, fíjate.